Fuimos a un restaurante con una extraña tradición y les voy a platicar, resulta que mi amiga Perla Chica estaba cumpliendo años y pues decidimos festejarla, así que iban llegando a la casa y yo estrenando mi outfit que me llegó de chain, oigan chicas la verdad a mi este estilo me está encantando, de verdad que me gustó bastante como se me ve Aldo, me regaló unos tenis blancos porque justo no tenía tenis blancos y la verdad si se ven muy chidos, ustedes me recomendaron mucho esto, miren son pantalones así cortitos, son estilo como Capri y la verdad me encanta porque ya saben que es un estilo coreano, amo todo lo coreano y me siento coreano y pues en lo que íbamos rumbo a el centro de Monterrey decidimos ir a este restaurante que por cierto está en uno de los municipios más ricos de Latinoamérica que es San Pedro Garza García que está en Nuevo León, aproximadamente a unos 30 minutos de donde vivimos, vamos llegando a este centro comercial y llegamos al restaurante donde ya habíamos ido, miren nada más que bonito, se ve la ciudad, la verdad está padrísimo, es San Pedro Garza García, si vienen a Nuevo León vayan a conocer este municipio porque en verdad está súper bonito, vamos llegando y miren este puente está como que si a ustedes les da fobia las alturas, porque este puente está transparente, pero eso sí decía mi amiga Perla se me van a ver los calzones, entonces tienen que tener cuidado, llegamos aquí al restaurante y vamos aquí ya entrando, le digo que se llama Cantina 20, está muy bonito, está muy rica la comida, a mí me encanta, y les voy a decir que tiene varias particularidades y tiene varias tradiciones que yo no conocía porque nosotros fuimos de día, así que pues no conocía como esas tradiciones, me pedí un rico martini de mazapán, nunca lo había probado, esta fue una recomendación de mi amiguita la mesera, me dijo oye pues te recomiendo esto porque yo quería vinito rosado, pero ya no había, así que este me tomé esta copita de martini de mazapán, estaba la verdad súper fuerte, creo que trae whisky y si se me hizo a mí algo fuerte, me tomé nada más dos porque no me gusta ponerme como tan alcoholizado de un vino o de bebidas que no conozco porque no sé hasta dónde pues pueda llegar la situación, y luego miren, resulta que estos pajaritos te seleccionan un como un papelito y el papelito te dice como tu suerte, es una de las de las primeras cosas extrañas o tradiciones extrañas que viene este restaurante, le tocó a Aldo y miren lo que le depara el destino a Aldo, se los voy a leer para que chequen porque fue el pajarito, que por cierto soñé con el pajarito, dicen tu pareja encontrarás la tranquilidad que te podría faltar, escucha sus consejos, en estos días también podrán disfrutar grandes momentos juntos porque renacerá el amor, ¡ay qué bonito! y luego siguió mi turno, vamos a ver a mí que me depara el destino, los pajaritos salían, ellos escogían tu papelito y neto ahorita me estoy acordando que soñé con el pajarito, miren, al mío me tocó, fíjense, vamos a leerlo, dice excelente mes para el amor, sigues atravesando por un buen momento porque tus relaciones maduran y se fortalecen, tus sentimientos hacia ese ser especial, ¡ay mamá! o sea que Aldo y yo en el amor vamos a andar pero que si agárrense y luego llega el momento de la comida, pedimos entraditas, pedimos este chicharrón que está delicioso, este queso en salsa que no hombre chicas, y luego con unas tortitas de harina, no la verdad me valió queso, de hecho me estoy chiflando y estoy rompiendo la dieta y ya se me está notando en mi pancita, así que a guardar la figura se ha dicho, luego pedimos estas quesadillas de camarón que es con tortilla de harina como un quesito asadero y camaroncitos, y estas quesadillas que no sé qué carne sea pero esto es como de carnita, los dos estaban bien ricos y no podía faltar los churros que esto es lo que más recomiendo de este restaurante, estos churros están de verdad una cosa exagerada, llega el momento de cantarle las mañanitas a la cumpleñera que no podía faltar, la típica tradición de que los meseros van, le prenden la velita, le cantan las mañanitas y eso la verdad es muy bonito y está súper padre, porque te hace sentir muy bien en los restaurantes y la verdad la idea fue de Aldo, a mí se me había olvidado pedirle esto porque tú tienes que pedirlo a los meseros, se me había olvidado y la verdad Aldo se lució cuando él organizó todo, ya ven que mi esposo tiene un corazón muy lindo nada más que pues a veces no le gusta enseñarlo, y miren este otro, este es un cholo squiscle, nos dijo la mecera, tienen que acariciarlo porque absorbe las manas energías según la tradición, y pues bueno y ahora sí nos vamos directito a nuestra casa, una de la mañana, buena plática, buenas bebidas, nos despedimos de las cumpleñeras, nos despedimos de nuestras amiguitas del jean, las perlas, y ahora sí ha llegado el momento, y nos a la casa a descansar, si te gustó este video dale like, compártelo y déjame aquí tu comentario.